Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición del décimo hombre en píldoras. Por primera vez en la historia conocida de la astronomía se ha detectado y observado un supuesto objeto ajeno a nuestro sistema solar y todo en él es sorprendente. La información oficial que se tiene de este objeto es que fue descubierto en Hawái el 18 de octubre pasado y ahora especialistas de la NASA detallaron sus características que no siguen las típicas cualidades de los asteroides. Según la descripción de la agencia espacial el C-2017U1 tiene un aspecto alargado como un enorme cigarro de unos 400 metros de longitud y su color es rojo oscuro. Según Nature su forma podría brindar nuevas claves sobre como otros sistemas estelares se formaron. Respecto de su procedencia las primeras estimaciones indican que avanza a unos 64.000 kilómetros por hora desde una dirección en la que se encuentra la constelación de Lyra por lo que tardará algunos años en cruzar todo el sistema solar antes de abandonarlo para no regresar. Bautizado como Oumuamua, voz hawaiana que refiere a un mensajero que llega de lejos, este asteroide no gira alrededor del Sol sino que sigue una trayectoria angular respecto de las órbitas de otros planetas. Si nuevas observaciones confirman la naturaleza inusual de su órbita, este objeto sería el primer caso de cometa interestelar dicho por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. Sin embargo no todos los especialistas están convencidos de su procedencia exterior. La especialista planetaria María Womack de la Universidad del Sur de Florida señaló que la particularidad de su recorrido podría derivar de una interacción con Júpiter u otro planeta que podría haberle hecho cambiar su órbita. Además de acuerdo con los especialistas el cometa varía de manera drástica su brillo cada vez que gira sobre su propio eje, lo que sucede cada poco más de 7 horas, explicó Karen Meach del Instituto de Astronomía de Hawaii. Este inusual cambio en el brillo significa que el objeto es alargado unas 10 veces más largo que ancho con una forma compleja. También descubrimos que tiene un color rojizo similar al de objetos del sistema solar exterior y confirmamos que es completamente inerte sin el más mínimo rastro de polvo a su alrededor. Agregó que según Meach su enrojecimiento fue consecuencia de la irradiación de los rayos cósmicos a lo largo de cientos de millones de años. Estas propiedades sugieren que el cometa es denso, está compuesto por rocas y tal vez metales y no contiene ni agua ni hielo. Pues amigos, si nunca has observado un asteroide similar con una composición probablemente metálica o rocosa necesaria para mantener esa forma cilíndrica de 400 metros de longitud por 40 de anchura, según las fuentes, se me asemeja mucho con los distintos avistamientos de naves con forma de puro que se han dejado ver en multitud de ocasiones, e incluso con el polémico hallazgo de la inexistente misión Apolo 20, que no encontró en la Luna una nave de más de 3 kilómetros de largo. ¿Pudiera tratarse de un náufrago espacial? ¿No sería un buen objetivo para el lanzamiento de una misión de reconocimiento? Parece ser que tardará unos años en abandonar el sistema solar. Sería perder una oportunidad extraordinaria dejar escapar un objeto semejante sin estudiarlo de cerca, aunque lo más seguro es que ya estén planeando algún tipo de misión secreta con ese fin. De eso seguro que no nos enteraremos. Amigos, con este extraordinario e inusual objeto me despido hasta una próxima edición del Décimo Hombre en Píldoras. Muchas gracias y hasta muy pronto.